buenas noches mis amigos del crochet hoy estamos aquí con el quinto vídeo tutorial en aprende con vivi corresponde al turno punto alto entonces aquí iniciamos con 10 cadenetas para hacerles el ejemplo finalizadas las 10 cadenetas tejemos 3 cadenetas más 2 y 3 para el punto de subida cogemos hilo introducimos en la cadena anterior a los tres puntos cadeneta que hicimos nos quedan tres bucles aquí cogemos hilo sacamos por los dos bucles hitos nos quedan 2 introducimos nuevamente el hilo por los otros dos bucles que van quedando y así sucesivamente hasta terminar este punto nuevamente aquí les explico cogemos la aguja metemos la aguja por aquí por la cadena anterior sacamos y nos quedan tres bucles hitos nuevamente sacamos hilo introducimos por estos dos bucles y nuevamente por estos dos bucles que van quedando miren qué lindo se ve una puntada muy fácil y una de las de las puntadas más importantes del crochet es el punto alto aquí se los explico nuevamente de una forma más detallada mire aquí cogemos hilo por aquí llevamos la aguja y la introducimos a la cadena anterior sacamos el hilo nos quedan tres bucles hitos nuevamente metemos la aguja y sacamos por los dos bucles anteriores nos quedan dos bucles hitos y nuevamente por esos dos bucles que van quedando así de sencillo miren qué facilito nos va quedando la puntada y aquí finalizamos si queremos devolvernos a la vuelta para continuar aquí arriba entonces lo que hacemos es nuevamente hacemos aquí el finalizar tres cadenas dos y tres damos la vueltecita aquí nuevamente cogemos hilo introducimos por la cadena anterior a esas tres cadenas que hicimos de su vida aquí nos va quedando por aquí introducimos la aguja sacamos nos quedan tres bucles hitos nuevamente sacamos por aquí y por aquí y así sucesivamente aquí miren qué lindo nos va quedando la puntada totalmente sencilla el punto alto del crochet bueno amiguitos y amiguitas esto ha sido todo por hoy espero que les haya sido de agrado este vídeo espero que compartan y le den manito arriba muchísimas gracias bye bye